Centésima Séptima Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana, del 4 al 6 de noviembre de 2020. Excelentísimo Monseñor Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, Presidente de esta Conferencia Episcopal. Eminentísimo Señor Cardinal Toribio Porcoticona. Excelentísimos señores arzobispos y obispos, colaboradores de la Conferencia Episcopal, señores y señoras. Me dirijo a ustedes, en nombre del Excelentísimo Monseñor Ángelo Acatino, nuncio apostólico, para presentarles su cordial saludo en ocasión de la Centésima Séptima Asamblea de esta Conferencia Episcopal Boliviana que se abre hoy. A un mes de la publicación de la Tercera Encíclica del Papa Francisco, y hermanos todos, me refiero a ella en momentos en los que, no solo Bolivia, sino el mundo entero, necesitan recordar que, como ya lo dijo el Papa Emérito Benedicto XVI, en su encíclica Caritas In Veritate, la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos, pensamiento que el Papa Francisco ha querido citar en el párrafo 12 de su nueva encíclica. Todos necesitamos la luz de la verdad. Todos necesitamos percibir la dignidad del otro, y resolver lo que atenta hoy contra los derechos y deberes humanos inscritos en el corazón de todo hombre por la ley natural, los cuales son reforzados por la luz del Evangelio para lo que creemos en Cristo, luz del mundo. El Santo Padre se refiere también a la amistad social, la cual no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La nueva encíclica es, por lo tanto, otro precioso instrumento que el Santo Padre pone en nuestras manos para utilizarlo no solamente con los católicos, sino con todos los hombres de buena voluntad abiertos a la verdad. Ojalá que el contenido de esta encíclica mueva a todos los hermanos bolivianos a descartar la discriminación, el odio y todo tipo de atentados contra el respeto, la dignidad, la libertad de los demás, en el nombre de la fraternidad que no conoce divisiones, que nos une y nos hace iguales, aguardando que las nuevas autoridades elegidas gobiernen bajo estas premisas para el bien de todo este noble y generoso Estado boliviano. Pasando a otro tema, me uno a los votos de felicitación del señor Nuncio a su excelencia reverendísima, Monseñor Nicolás Renan Aguilera Arroyo, nuevo obispo de Potosí, por su disponibilidad y su obediencia al sumo pontífice Francisco, quien le ha encomentado una nueva misión en la iglesia que camina en esta querida Bolivia. A su excelencia reverendísima, Monseñor Cristóbal Bienacic, la representación pontificia le renueva sus sentidas condolencias para el fallecimiento de su hermano Josef, sacerdote, acaecido en Polonia. Él había ofrecido sus servicios ministeriales también en Bolivia. Estamos seguros de que la generosidad de Dios ha llegado a él con abundancia de bondad y de misericordia. Concluyo haciendo votos para que esta Asamblea, a la luz del Espíritu Santo, llene las expectativas, las esperanzas y las finalidades para la que ha sido convocada. La Maternal Presencia de María le acompaña en todo momento. Muchas gracias y buen trabajo. La Maternal Presencia de María le acompaña en todo momento. Muchas gracias. Gracias.